No, este hogar tiene que ser mío, porque ella no lo merece. ¿Me he olvidado de ti? Por favor, ¿cómo se te olvide venir acá? Bueno, ya que tú no vas a mi guardilla, no me queda otro remedio. Váyase, váyase inmediatamente. Ah, ¿ahora me tratas de usted? Por favor, te lo suplico. Estás más extraña que nunca. Me perjudica tu presencia aquí. Pueden darse cuenta. Es necesario que hablemos. No voy a seguir soportando tus desprecios. Hablaremos en tu casa. ¿Cuándo vas? Lo antes que pueda. ¿Cuándo? ¿Mañana? Pasado, no sé. Te aseguro que iré pronto. Ahora tengo tantos problemas, la fábrica, el niño. Se cayó de un caballo y tuvieron que operarlo. Bah, nunca te habían importado esas cosas. Por favor, vete. Yo iré, te lo prometo. Mira que si me estás mintiendo, vuelvo a esta casa. No, iré. Cuenta con mi visita. Yo necesito hablar contigo. Veo que la única manera de evitar el peligro es diciéndote la verdad. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Una verdad que nadie sabe. Y tú serás el primero en saber. Me pondré en tus manos. Te daré dinero para que calles después. Ahora vete, por favor. Pero esto es asombroso. Vete. Vete y espérame. Yo iré lo antes que pueda. ¿Casa de la familia Velarde? Con la señora Andrea Velarde, por favor. ¿Con ella habla? Qué bueno que por fin la encuentro, señora. Hablo de la clínica. La llamé a la fábrica, pero me dijeron que ya había salido. ¿Ocurre algo? Tenemos un problema con su hijo. ¿Qué tiene? No se asuste. No es nada grave. Pero nos gustaría que viniera, que aquí habláramos. He estado llamando durante todo el día a mi esposo y no he podido comunicarme con él. ¿Qué pasa que nunca contesta el teléfono? Seguramente él no quiere apartarse del niño, ni un momento. Sí, eso debe ser. Bien. Voy en este momento. Aquí le esperamos, señora. Dios mío. Esto se complica cada vez más. El baño ya está listo, señora. Ay, gracias, Florita. Avisa a Isidoro que tenga listo el coche para que me lleve a la clínica. Isidoro no está, señora. En un taxi, entonces, ¿sí? El coche está en el garage porque no lo maneja usted. Porque no quiero conducir. La verdad no sé por qué le ha agarrado miedo. Haz lo que te digo, Florita. Llama un taxi. Sí, señora. ¿Vas a salir de nuevo? Sí, a la clínica. Bueno, Carlitos está muy consentido, ¿eh? No. Todavía no se siente bien. Me llamaron de la clínica para que vaya. Bien. ¿Y por qué en lugar de pedir un taxi no manejas tú el carro? No quiero manejar. Bueno, así ni modo. Señora, no hay taxi en el sitio en este momento. Tengo que llamar después. Está bien, Florita. Con su permiso, señora. Voy a preparar la ropa que se va a poner. ¿Y quiénes te llevo yo? Tu mujer va a ponerle el grito en el cielo. ¿Y qué importa? Lo que importa es que llegues a la clínica o no. Está bien, gracias. Bien. Señora, falda y blusa o vestido completo. Yo misma escogeré la ropa. Busca las llaves del coche y entregáselas al señor. Él me va a llevar. Voy a cambiar, me va a conseguir. Ahí, espero. Te espero en la sala. Vaya. Parece que por fin se arreglaron. Como llueve. Hola, cuñado. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, mamá. Uy, qué carita más seria. ¿Creías que no iba a venir tu mami? ¿Qué pasa, Carlitos? ¿Cómo te sientes? ¿Ya te llevamos para la casa? No sé. Te dejamos con el momento, Reinaldo. Quiero hablar con Carlos Valentín. Ven conmigo, por favor. Pues qué millanero solitario este. ¿Y para qué vienes en una noche tan mala? ¿Qué pasó? ¿Que te llamé varias veces y no saliste a contestar el teléfono? ¿Para qué iba a hacerlo? ¿Cómo para qué? Pues pensé que estarías muy ocupada. No quise distraerte. No puede ser tan útil en todas partes. Bueno, me hubiera tranquilizado más si me hubieras contestado, ¿no? Carlitos tuvo hoy uno de sus ataques. ¿De verdad? Supongo que ha vuelto para atrás. Está sin probar alimento en todo el día. No hemos podido convencerlo de que debe comer. Se quiere morir antes de quedar cojo. Ay, pero es posible. Yo no tengo paciencia para tratar con él. Es caprichoso y terco. Es una terquedad patológica. Anormal. Pues a ver si tú sabes qué hacer para que coma. Está de mal humor. De macrado. Y ese no es el estado de ánimo más apropiado para lidiar con un niño. Creí que ya estaba curado de los nervios. Todo esto ha sido muy traumático para él. Pero empezaremos de nuevo. Siempre habrá que empezar de nuevo con él. ¿Estás cansado? ¿Y qué hiciste en la fábrica? Bastante. No hay problemas serios. Por favor. Vete a la casa. Tómate un baño. Come algo. Duérmete. Yo me ocuparé de Carlitos. ¿Podrás con él? Vete tranquilo. Te prometo cuidar a tu hijo como si fuera su propia madre. Reynaldo, ¿quieres llevarte a cabo de Valentín, por favor? Y ten cuidado cómo manejas. Ya ves que el pavimento está muy resbaloso. Yo puedo manejar. No necesito que me lleven. No, tú estás muy nervioso y cansado sobre todo. Deja que te lleve Reynaldo como lo hizo conmigo. Está bien. ¿Vamos, Reynaldo? Vamos. Adiós, hijo. Adiós, papá. Adiós, tío Reynaldo. Adiós. ¿Listo para el otro bronco? Adiós. Bueno. Ahora hablemos usted y yo, caballerito. De manera que le dejo un papá risueño, cariñoso y bueno. ¿Y qué me devuelve usted? Un señor triste y enojado. ¿Qué le hizo usted, eh? Nada. ¿Ya vas a llorar? Tú no tienes la culpa de ser tan asustadizo y nervioso, mi vida. Yo te ayudaré a superarte. Yo sé que lo que a otro niño apenas le importaría, a ti te hace mucho daño. Eres demasiado sensible, mi amor. No quiero ser un cojo, mamá. Dile al doctor que me cure. No vas a ser un lisiado, mi vida. No temas. Nos tienes a nosotros, a todos los tuyos. Antes de ser un cojo, prefiero morirme. No digas tonterías. Señora, qué bueno que ya está aquí. El niño no ha querido probar alimento en todo el día. Parece mentira, Carlitos. Ni siquiera agua ha tomado. ¿Qué explicación me puedes dar? Mamá, si tú me dices que yo puedo caminar sin muletas, comeré. Pero si me dices que tengo que caminar con muletas, no comeré nunca. Pues tendrás que usar las muletas, Carlitos. ¿Lo ves? Ahora no comeré y me moriré de hambre. ¿Y crees que los médicos, tu papá y yo, vamos a dejarte morir? ¿Crees que no vamos a hacer nada para evitarlo? No. Ya le dije que a los que no comen les ponemos una sonda. Espero que no sea necesario, señorita. Pero de todas maneras, que preparen esa sonda. Yo autorizo para que se la pongan en el momento en el que se niegue comer. Está bien, señora. Volveré por aquí. Te sientes débil, ¿verdad? Sí. ¿Tienes hambre? Sí, mucha. ¿Y no vas a comer? No quiero caminar con muletas. Quiero morirme. Y si tú te mueres, también nos moriremos tu papá y yo de la pena, ¿no? A mí, ¿qué me importa? Está bien, Carlitos. ¿Sabes qué es una idea absurda? Propia de un muchacho terco y necio. ¿Te acuerdas que una vez te hice levantarte de la cama con dos fuertes nalgadas? Esta vez no te voy a pegar. Pero sí escucha atentamente lo que te voy a decir. Si antes de las doce de la noche sigues sin comer, ordenaré que te pasen los alimentos por la sonda. Pues daré de patadas y me romperé otra vez la pierna. Entonces sí te quedarás mal de verdad, ¿eh? Haces que tú verás qué es lo que mejor te conviene. Ya te dije que me quiero morir. ¿No sabes que nada más se mueren las gentes que tienen que morirse? Dios va a querer que yo me muera, porque se lo voy a pedir. No sigas con esas tonterías, ¿quieres? Buenas noches, señora. Buenas noches. Me mandó la señorita Emilia, la enfermera. ¿Querrá el niño comer ahora? Sí, señorita. Acerque la comida, por favor. Enseguida, señora. Ahí está. Gracias. Uy, qué rico huele. Hasta yo comería un poco. Pues cómetela toda, porque yo no quiero. No, Carlitos. Tú vas a comer. Desde esta mañana está con lo mismo. Déjeme a solas con él. Yo se la daré. Sí, señora. Con permiso. Carlos. Tú me conoces, ¿verdad? Tú sabes que si prometo algo lo cumplo. Ya sabes lo que te dije. A las doce ordenaré que te pongan la comida por la sonda. Porque no te vas a dejar morir de hambre. Bueno. Pues si cuando tú prometes algo lo cumples, prométeme que no me van a hacer caminar con esas muletas. No te puedo prometer eso. Porque es precisamente para tu bien. Déjame probar a ver si puedo caminar sin las muletas. Hablaré con el médico a ver qué dice. Habla ahora y comeré. No me pongas condiciones. Tú te vas a alimentar sin discutir. Eres libre de elegir la manera. O comes con tus manos. O mediante un sistema un tanto desagradable. Así que escoge. Bueno, voy a comer. Pero no voy a caminar con las muletas. Come. A ver. Te doy por si fueras niño chiquito. Te doy por si fueras niño chiquito. ¿Qué haces en mi vida, abuela? Lisandro es un buen muchacho y te aprecio mucho. ¿Sabe lo que pasa, doña Dolores? Que Carmita está coqueteando descaradamente con un hombre que está casado con una de las dueñas de la fábrica. Un tipo que solo quiere burlarse de ella. Mentira, abuela. Él no me ha dicho nada malo. Y está casado con una mujer a la que no quiere. Así que se va a separar de ella. ¿Para casarse contigo? ¿Eso crees? ¿Y por qué no? Mira, Lisandro sabe lo que dice, Carmita. Y tienes que hacerle caso. A Lisandro lo que le pasa es que está enamorado de mí. Y como yo no lo estoy de él. Sí, es verdad. Me gusta si siento ternura por ti. Pero no te preocupes. No insistiré. Eso sí. Por tu abuelita y por ti mismo que eres una inocentona. No voy a permitir que ese sinvergüenza se burle de ti y te abandone después de hacerte desdichada toda la vida. Antes lo pateo. Y si es como tú dices, yo te lo agradeceré, hijo. He venido a advertírselo a usted, doña Dolores. No deje que Carmita ponga un pie fuera de la casa. Y a ti te lo digo, Carmita. Si insistes en hacerle caso a ese hombre, te correrán de la fábrica. Y él se quedará tan tranquilo mientras tú te quedas sin trabajo. Así que si lo vuelvo a ver importunándote, te juro que se va a arrepentir. ¿Vas a dar otro escándalo como el de hoy? Y como eso era todo, yo me retiro. Buenas noches. Buenas noches. Está molestísimo. Es muy metiche y un entrometido. Y si a mí me da la gana de hablar con otro, hablo. Y si quiero un novio, me lo busco y me lo consigo. Habría primero de ver qué novio. El que a mí me guste. Nunca un mujer llegó. Y menos casado. Está casado. Pero para que lo sepa, se va a separar. Para casarse conmigo. Eso es lo que te dice. Pero no le hagas caso. Tú no sabes lo que hace. Y dicen los hombres para conseguir una muchacha. Y luego, cuando ya la han perjudicado, no vuelven a verla. Él está loco por mí. Y si yo quisiera... Ningún hombre se vuelve loco por una muchacha. No lo vuelvas a ver, Carmita. Pero es que me voy a encerrar en una urna para que los jóvenes no me vean. No se trata de que te encierres. Sino de que tengas vergüenza. Y que no le prestes atención a un hombre casado. Por bien que te caiga. Eso es todo. No se trata de que te descanso. No se trata de que te da. No se trata de que te Byrna... Otro día más de aburrimiento. Parece que todo se confabula contra mí. Tan bien que ahí va todo. Un poco más y Carlos Valentín cae en mis brazos. Pero venir a accidentarse ese chiquillo. De repente y para unirlos. Aunque, claro, esto también puede servirme. ¿Por qué no? Congraciarse con los chiquillos no es mala idea. Porque de todas maneras se ve que Carlos Valentín y Andrea no están bien. Tener de su parte a los niños es lo que ha hecho Andrea. Y siempre le ha resultado bien. Muy bien. Pues voy a quemar mi último cartucho. Y si no logro nada, tendré que darme otra vez por vencida. Y tú no vas a ir a la fábrica, ¿verdad? No, mientras no corran a esa chiquilla. Por mí la pueden correr cuando quieran. ¿Por qué la enamoras? ¿Por qué me pones en ridículo ante todos? La que se pone en ridículo eres tú. Me vigilas como un niño mimado. ¿Y quién tiene la culpa? Ten cuidado, Reinaldo. Ten mucho cuidado del agua mansa. Está bien. Está bien. Lo voy a tomar en cuenta hasta luego. Mujer de mis amores. Debo hacer algo. Algo que aplaque mi sed de venganza. Que me desquite de todas las humillaciones que me han hecho sufrir. Debo hacer algo. Y lo voy a hacer. Buenos días, señora Velarde. Buenos días, Emilia. Señora, ¿tiene usted que convencerlo para que se levante y empiece a movilizarse con las muletas? No es tan fácil de momento. Usted logró que él comiera. Probaremos, pero hay que considerar que es un niño enfermo. Sí, ya sé. Epiléptico. El doctor Barragán lo piensa y yo también. Claro, habrá que esperar la opinión de un especialista y... Yo ya lo llevé con uno. ¿Y qué dijo? Que se trata de un trastorno emocional. Tenemos que utilizar con él dos tácticas distintas. Una de condescendencia y otra de firmeza. Y yo sé cuándo debo de usar una y cuándo la otra. Pero como le decía, ¿no es nada bueno para él que permanezca inmóvil en la cama? Por supuesto que no. Bien. Comenzaré la lucha. ¿Quiere que la ayude? Por el momento no. Tráigame las muletas. Veremos cómo lo convenzo. Ok, señora. Gracias. Aquí tienes, señora. Gracias, Emilia. Déjeme sola con el niño, por favor. Sí, señora. Gracias. Carlitos. Hijo, despierta. Despierta, mi vida. Estoy aquí. ¿Qué te pasa, mi vida? Estaba soñando, mamá. ¿Y qué soñabas, mi vida? Que estaba en la casa jugando al tenis contigo. Pronto podrás hacerlo. No, mamá. Ya no. Ay. Claro que sí. Enseguida, ¿no? Pero cuando te pongas bien, ¿no? ¿Qué tal si ya tratas de recuperarte? ¿Cómo? Pues, sabes que tienes que empezar dominando las muletas, ¿no? Después, dominando la pierna. Y al fin, el triunfo, mi vida. Yo no quiero usar muleta. Entonces, ¿quieres ser toda tu vida un inválido? Te irás poniendo muy delgado. Los músculos se te atrofiarán por la falta de ejercicio. Y terminarás siendo como un muñeco de trapo. Eso es lo que quieres, Carlitos. No, eso no. Sí. Eso es lo que quieres. Porque te opones tenazmente a comenzar los ejercicios que te van a ayudar a recuperarte. ¿Con muletas? Con lo que sea. Pero si me ven con muletas, todos me van a decir cojo. No les harás caso y ya. Mira, el verdadero valor está en vencer los problemas. Así que vencerás el estar lisiado por un accidente. Luego, por tu mismo esfuerzo, serás un muchacho noble. Podrás contar el día de mañana cómo te sobrepusiste a tu propia desgracia. Tú lo que quieres es convencerme para que yo use las muletas. Pues sí. Claro que sí te quiero convencer. Porque las tienes que usar. Bueno, que me las traigan. Pero una cosa sí te digo. A la escuela no voy, ¿eh? Mientras tenga que usar las muletas, no voy. No, no te lo vamos a exigir. Pero sí vas a estudiar en la casa. Sí, mamá. Ahí sí te prometo que estudiaré. Carlitos, créeme. Yo solo quiero tu bienestar, mi vida. Yo te quiero mucho, mamá. Porque tú eres muy buena conmigo. Y porque eres mi mamá. Y todas las mamás quieren mucho a sus hijos. Sí, hijo mío. Las mamás suelen ser así. Te adoro. A ver. A ver si es cierto. ¿Vas a tenerles miedo? No, mamá. Dámela. Eso es. Eso es. Pero sí, me consulta. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Gracias.